estar enzarpao en el ordenador eso ya sí que es next level yo creo que la mayoría de gente sigue al chocas en plan por los notas que es y porque es gracioso a veces con las tonterías que hace pero lo que no me imagino es ser un fan del chocas tiene que ser durísimo tío que tu ídolo sea esto joder, si tu ídolo es este macho vete a visitar a tu abuelo a la residencia y así le ayudas a ganar un poco de movilidad y tienes un espectáculo parecido, si hace más de tres planchas me apago el stream, dice el coca hacer ejercicio se refiere a hacerse una panga tumbado en la silla es que además lo gracioso de este tío es que claro, no puedes ser tan chulo cuando luego eres un mierdas pues ahora te viene todo y claro, le están funando, es que mira este brazo tío es que está morfo esto te lo juro, pero está literal, está morfo, yo no es que sea aquí la hostia, vale, pero tengo 35 mira, chocas baneame esta campeón llámame a mí también fracasado de twitter que no tiene vida tu brazo es más grande que tu cara a ver nunca había bueno, eh tengo buen tríceps tío mira tienes permiso para ese arma vamos a ver aquí el chocas espero que llegue mejor, eh a mi edad luego la isometría es un buen trabajo porque tanto la isometría como el ejercicio así más lento hace que cojas mejor la técnica vale pues si te pongo peso vas a trampear vale aguanta ahí está está muy isométrico el choca estás controlando que no no permites que la rueda se vaya ni va correcto aguanta ahí 5 segundos está jodidísimo tío y simplemente gente no está entrenando o sea se está moviendo es que ha redescubierto ha redescubierto lo que es moverse porque no me jodas tío eh no me jodas me voy a pasar por el mac y os voy a enseñar un viking barpi más duro más duro que los de llados darme un segundo os voy a enseñar un ejercicio que hice el otro día que vimos con el equipo que lo recomendaba Andrew Tate fijaos que animalada esto lo hace el chocas y vamos se desmonta en 3 dejamos en este toro atentos eh mirad el barpi volado eh va volado boom os reto os reto a que hagáis 5 de esos con 10 kilos sin contar la barra boom o sea eso te pone eso te pone como un vikingo eh o sea quiero solamente un detalle fijaros el el puto vuelo aquí estoy en el aire eh no vale hacerlo sin pegar el vuelo o sea tiene que haber un momento en el que estás en gravedad cero o sea estoy violando las leyes de la física estoy tirando aquí hacia arriba vale y subiendo el tronco a la vez mirad el vuelo amigos ahí ahora sí que sí hostia vences como estamos tío espero que vaya todo fino también moviéndome de lado y todo mi reto mi reto para este año es conseguir hacer 25 de esos seguidos o sea si me hago 25 de esos seguidos yo creo que aplaste un cráneo con mis propias manos pues súmale la barra 10 kilos más ¿cuánto pesa una barra de esas de W? ¿cuánto pesa eso? eh que no lo sé 12 hostia la barra pesa 12 tanto no no ¿sí? joder o sea casi 25 tirando con casi 25 no es duro eso eh no no ya os digo que haces de estos yo hice 5 y es que se te o sea se te pone el corazón a pumpear y todo eh perfecto es que ya simplemente eso es una buena tensa para los cuadrices para el culo para todo lo vamos a hacer con goma este primero que es un rem sí que eso son las gomas que utilizan las estas que hacen ejercicios luego posparto ¿no? vale o sea me pongo así para que haya una rotación ahí no no cuesta mucho no no está bien eso es tu sensación es como si quisieras dar un codazo pero estoy tirando mucho de hombro me parece de hombro ¿qué tono sientes? aquí estoy tirando mucho de hombro aquí no tanto no notas tanta sensación de aquí no mucho Mira, simplemente aguántamelo en esta posición Aguántalo, no dejes que se mueva ¿Tienes sensación aquí? Ahora un poco, pero... Pero y el pelo este, ¿qué me decís, tío? Es que es un esperpento este cabrón Yo lo que no sé es cómo hay gente que se ofenda Por lo que le diga este tío Si es literal No sé, no puede ofender Tiene que aceptar varias cosas Uno, que tiene menos movilidad que su abuela Dos, que se tiene que rapar Lo primero es aceptar las limitaciones que tiene uno No... Dice Charragueo Es un entrenamiento que tendría alguien en rehabilitación Después de un accidente de tráfico Ya te digo, tío Es que, bueno, hay una cosa Que yo he visto en un reel De que no puedes tirar, no puedes tirar la pierna Y yo le estaba diciendo el otro día a Andrea Andrea, esto le está pasando a este muchacho De literal estar tantas horas Sentado en la silla Es que es heavy, ¿eh? Sobre todo aquí Había un meme que decía Futuro youtuber o streamer Y salía un bicho o gamer Salía un bicho así súper feo Como con chepa Agarrado así a la... Como que se había adaptado a la forma natural De estar sentado ahí con chepa y todo Y... Y tío Es que me estoy dando cuenta De que... De que es el... Es el choca, macho Vale, pero tienes que intentar siempre Cuando hacemos las tracciones Al final del movimiento Esto Sería algo así Ahora sí que estoy tirando la espalda Ahí, llévate el codo un poquito más para atrás Un poco más Para que te hagas la idea de cómo tienes que hacer Si te tumbas boca abajo Si hace más de tres planchas Me apago el stream Las manos están un pelín más afuera No tan juntas al tronco Un pelín más Y un pelín más abajo del hombro ¿Sabes? O sea, un poco más en la zona ahí del pectoral Ahí Si las haces ahora, por ejemplo, con rodillas apoyadas También quitas carga No, así no vale Prueba a bajar despacio No, sí La bajada es así Con el cuerpo recto Más o menos Sí Pero ya verás las cosas que... Bueno, no está tan mal ¿Pero crees que llegarías a diez? Sí Tres Vale No, pero eran normales, ¿eh? No, no apago el stream Si quieres tener un poquito más de sensación del pectoral Que tengas... Oye, ha parado entre... Dice, ¿crees que llegarías a diez? Y para en tres, cabrón No se van a mover porque están en el suelo ¿Sabes? Lo que tengas esa sensación Porque al final el pectoral hace esto Vamos a hacer el primero Voy atrás Y subo Con la misma pierna Tía, eso no lo sabía ¿El chocas era farlopero? No sé Vale Espera, tienes manos aquí Ah, bueno, sí Yo creo que unos porritos sí se fumaba Pero ya la farlopa... Farlopa y poco movimiento es duro Los farloperos suelen estar fibrados Fibro siempre Ser más pesado Mejor técnico Hostia, el speed Hostia, es que eso te come Farlopa, porros, hierba Uf, duro Lo ha dicho mil veces No lo sabía, no lo sabía Es estabilizado Y que no esté rayado de si pierdo el equilibrio o tal No, hasta tener bien la técnica Es lo mejor que puedo hacer Baja Y cuando subes La sensación Aquí todavía no subas Tu sensación es que quieres chafar Con esta pierna ¿Sabes? Con este pie del suelo O sea, que subes vertical Vale Pero yo creo que eso Lo habrá dejado, ¿no? Porque, hostia Estar enzarpao en el ordenador Eso ya sí que es next level, ¿eh? Lo que poner aquí Vale Bajas Eso Y subo Uf Me tira del lumbar a lo loco Sí, pero porque has hecho esto Uf Has puesto aquí el pie Y bajas así Yo no quiero que bajas así Vale, es que me he hecho daño en el lumbar Un segundo Hostias Hostias, tío Me estoy sintiendo un poco mal, ¿eh? La verdad Al reaccionar A ver, a mí me encantaría Me encantaría darle ánimos y tal Y con su cambio físico Pero es que, tío, es el chocas Es que esto es el karma Esto es literalmente el karma Le va a agujerear el cuerpo Ahora mismo De dolores Va a pagar todos los pecados De haberse metido con gente en internet Con sus cuentas secundarias Me ha dado un poco de tirón en el lumbar Ay, qué tirón me ha dado No nos hemos hecho daño ningún día Sí, sí Llamada de emergencia También te digo que el lumbar Es algo donde he recibido daño Muchas veces haciendo ejercicio Sí O sea, el lumbar es algo Es una de las partes Donde he recibido daño haciendo ejercicio Última vez que he hecho ejercicio Hace 15 años Hace 15 años que no lo dañas, cabrón Lo será la silla Hijo puta Estar 10 horas todos los días sentado Personal Más veces he recibido daño Por hacer mal ejercicios Claro Hacer mal técnicas Porque a ti te pasa De la manera que tienes Los flexores de cadera ¿Sabes? Y la fuerza que tienes en el glúteo Estoy 100% seguro Que la última vez que le pasó eso Miguel es por lo que tú dices Se llevó a una chavalita Y hostia El lumbar Se acabó la faena No llegó No llegó a cortar oreja ese día Ya está Tu pelvis está más así Tú estás más así Entonces es normal Que tengas más molestia En la zona del lumbar Por eso hay que hacer más hincapié En trabajar bien el glúteo Trabajar bien el abdomen Y corregir Es que ¿Cómo no nos vamos a reír, tío? Con los comentarios que ponéis Dice El coca dice Hacer ejercicio Se refiere a hacerse Una panga tumbada en la silla Eso ya Eso yo creo que le deja rollo Como a mí Una hora y media de cardio Vale Tienes que echarte un pelín más adelante Para que Eso Para que tengas más sensación De que bajas con el Ese pechito Chocas Va este verano La cabeza Olvídate O sea No quieres bajar tanto la cabeza Ahí Y empujas Tú se haces como que quieres alejarla Fíjate como a Ibai No le criticaron tanto A Ibai Todos teníamos comentarios buenos y tal Y a pesar de que Ibai sea Un streamer pagado por el PSOE Coño Pero es un tío Que es majete ¿Sabes? Es muy el El prototipo de buen socialista ¿No? Que se quiere hacer el majo Y te quiere ayudar Y te jode vivo Pero No deja de ser majo Pero es que el chocas No sé muy bien qué es exactamente Lo que sí es Pues como el típico abusón Que no es abusón Que Porque está ahí encerrado en su casa Le dan dos joyas a este Y vamos Le dejan el lumbar Dao la vuelta Y la cara Lo que pasa es que él Pues bueno Vacila mucho Tal y cual Pero esto es que es literalmente el karma La barra ¿Sabes? Como que quieres tirar la barra para adelante Así es mucho más fácil hacerla Que con el otro Ay chocas Y lo que te queda amigo Y prefiero jugar con Aldo más despacio ¿Sabes? Controla un pelín más la bajada ¿Vale? No hace falta que llegues a tocar con el pecho la barra ¿Eh? Vale Pues si no Si no tenemos ahí los sogrados de movilidad Yo creo que la mayoría de gente Sigue al chocas En plan por lo notas que es Y porque es gracioso ¿no? A veces con las tonterías que hace Pero lo que no me imagino Es ser un fan del chocas Tiene que ser durísimo tío Que tu ídolo sea esto Joder Si tu ídolo es este macho Vete a visitar a tu A tu abuelo a la residencia Y así le ayudas a ganar un poco de movilidad Y tienes un espectáculo parecido El hombro Este lo que vas a hacer es Agarra aquí Que esté cerca de ti Cuidado con esa pesa ¿eh? No nos la juguemos Vale porque si estás aquí Si que te va a limitar más el hombro O la musculatura Esto Cuidado con esa pesa Otra de la espalda Está aquí cerca Y lo que haces es Pies separados un poquito más Que la anchura de los hombros Vale Vamos a bajar despacio Ojo sentadilla Esto sí que lo quiero ver yo Vale Fíjate Has visto que ahora es bajar Lo que ha pasado ¿En qué sentido? Que se te ha levantado los talones Que se te ha levantado los instantáneos Por la flexibilidad Prueba a hacerlo un segundo más Vale Tienes que sentir ¿Cuesta mucho? Hostias tío Sí bueno pero normal Hombre Lejan 39 meses Mamonazo Muchísimas gracias Y por pasarte por aquí Hoy he visto Hoy me ha saltado un reel tuyo gracioso Yo no veo mucho en las redes Pero hoy Creo que le he puesto like Aguanta ahí ¿Dónde? ¿Susión es aquí? No es en el abductor Vale A ver qué opinas tú De la parte lo que es Ergonómica de esto Lo que sucede es eso Que planteamos un ejercicio Vemos el ejercicio Estoy disfrutando muchísimo De descojonarme del Chocas con esto Porque es que sé que soy un agente del karma ahora mismo Más sencillo Chocas si ves esto Tienes unos minutos más atrás mi brazo ¿Vale? Te vas a poner muy rabioso Ya sabemos que ves mi stream Y esto te pasa Por Mamá Vale Todo lo que te estás llevando Te lo mereces Completamente Anotado que ¿Cómo has querido dar? Como un tirón así Y lo que te queda Vas a tener que pagar Por todos tus pecados Mamón Sí que se podrá hacer ¿Sabes? O podremos Forzar Forzar un poco más Pero ahora Si veo que O de repente tienes que fusionar así el tronco O que de repente te tiras muy para atrás ¿Sabes? Es lo que hemos vuelto a decir Son maneras que utilizas para vencer la resistencia Entonces O sea Para bajar el peso Entonces Prefiero que lo hagamos Es que siento Guille Que soy O sea No hablo yo Habla el karma A través de mí No hablo yo